Para que vean nada más qué bonito es lo bonito que íbamos llegando, caminando porque están haciendo un vado. Ay, aquí vengo platicando con Reyes, que aquí uno haciendo sus esfuerzos de regenerar y no sé qué. Pues es un espacio pequeñito el proyecto de Tlaulio, son tres hectáreas, pero uno va por el camino y está, bueno, no todos, pero muchos terrenos, hectáreas y hectáreas que más. Me dice Reyes, no, pero lo hacen a propósito. Ah, pues sí, y cuando alguien se droga, se droga a propósito, y cuando alguien se emborracha, se emborracha a propósito, o sea, ya no sabemos si es el inconsciente o el subconsciente. Bueno, estamos bien tontitos. Está bien triste la vida. Bueno, no está triste la vida, la vida es increíblemente hermosa. Estamos pero bien perdidos en la quince, somos los seres humanos. Ya no hay agua, hace mucho calor, el trabajo que tengo no me gusta, no quiero a mi esposa, no quiero a mi hijo, me choca mi jefe, no quiero pagar impuestos, está horrible. Ya me quiero ir de vacaciones, no tengo pa' las vacaciones, ¿a dónde me voy? No me llevo bien con mi familia. Pa, 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 o sea, hemos creado una forma de vida bien tarada. ¿Por qué? Porque estamos perdidos, perdidos, perdidos. Perdimos el rumbo hace mucho tiempo cuando nos creímos dioses y creímos que nosotros podíamos decidir y hacer nuestras propias leyes y no dormirnos por la noche y poner focos en la noche y creímos que eso era algo supercivilizado y avanzado y quemar la mayor cantidad de petróleo en el menor tiempo posible. Creíamos que eso era así, ¡guau! Hágale a la música, porfa, tantito. ¿No? Creemos que no seas el logro del ser humano. El logro del ser humano es llegar al colapso lo más rápido posible. Lo más rápido posible lleguemos al colapso para ver si así hacemos algo. Porque si no llega el colapso no creo que hagamos algo. ¿O usted sí hará algo? Le pregunto a usted, todos los que vayan a ver en un futuro este video, le pregunto a usted. Si no llega el colapso, ¿usted cambia su vida? ¿O va a seguir igual? A mí se me hace que va a seguir igual. No, Reyes, nada más hay que poner la orillita, el marco. Qué bueno que vine. Este... Es en serio, es en serio. Luego, ¿por qué? ¿Pero por qué tanto sufrimiento? Pues porque no cambias. Y el universo quiere que seas consciente y que cambies. Pero sigues en la inconsciencia. Sufres por un error. Un error de no ser... De no ser lo que somos. Sigues sufriendo porque mantienes ese error. Y entonces te lo repite la vida para que cambies. No quieres cambiar, se te sigue repitiendo y se incrementa para ver si así ya cambias. Y no cambias, y no cambias, y no cambias. Y pues entonces la vida dice, no, 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 yo confío, confío en el libre abedrío del ser humano. Por eso lo hice a imagen y semejanza. Por eso lo hice con todos esos superpoderes. Es porque yo sé que los puede despertar en algún momento. Sí, yo confío. La naturaleza confía. La vida confía. Pero no. Estamos bastante tontitos. Bastante perdidos en la quince del tarot. ¿No? O sea, ¿quién puede sostener vivir así? Le pregunto a usted que está del otro lado del video. ¿Usted es capaz de sostener vivir así? Bueno, solamente se puede cosechar lo que sembramos. ¿Y usted qué está sembrando el día de hoy? Y dígame usted, sí, ¿por cuál vota? ¿Por la Matrix o por la Libertad Total? ¿Por quién está votando? ¿Por quién está votando hoy? ¿En qué gastó su dinero hoy? ¿En dónde puso su mente hoy? Pues eso es lo que se le plasma. Hoy y el resto de su vida. Porque mientras no cambie, no cambia su vida. Pues bueno, nosotros seguiremos haciendo lo que podemos hacer. Estos cursos. ¿Para qué? ¡Para que no llegue la gente! O para que lleguen muy poquitos. Porque es mejor traer un vaso de Starbucks bien grandote en mi mano. Que me hace creer lo que no soy. ¿Qué ser? Porque ser, híjole, ser. Eso depende de mí. De mí, a caray, no, no, no. Nunca he sabido hacer algo de mi vida. Yo siempre mejor hago lo que me dicen que haga. Y entonces, no, no, no. Yo aquí, yo doy likes. Y ya, eso es lo que puedo. Más no puedo. Podemos todo, pero creemos que no podemos. O sea, aquí estamos. Cosechando lo que sembramos. Pues bueno, un fuerte abrazo. De este fin al siguiente tenemos justo el módulo de adobe. Para que aprendan a hacer su casa de adobe. Si ustedes son capaces de sostener vivir de esta manera, ¡vengan! Vengan y aprendan. No solamente vamos a aprender a hacer adobe, sino muy, muy importante, vamos a aprender a reconocer la tierra. ¿Qué características tiene la tierra? Para ver qué, en qué sistema constructivo de tierra podemos utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a ver adobe. Vamos a ver reconocimiento de tierras. Vamos a ver biofiltro de aguas grises, ¿no? Que es lo que vamos a tener aquí. Un biofiltro para tratar las aguas de acá. Aquí va el biofiltro. Ahí están los tubos. Para luego regar aquí las hortalizas. Aquí.